Destruida la calle, hay la pérdida esta acá, la de la esquina, acá más adelante hay otra pérdida y ya prácticamente no se puede transitar porque vos fíjate los pozos que hay, acá están tapados por el agua y en la esquina es un desastre como está, todo roto, todo roto. Desde el año pasado vengo pidiendo que nos arreglen la calle y todo cae en saco roto, como todo. O sea que es un desastre el gobierno municipal, sobre todo por esta zona. Para cortar el pasto tenemos que estar mendigando también, pidiendo, llamando, llamando para que vengan a cortar el pasto acá en el corredor del tren universitario y está todo así. ¿Cómo se originó esto? La pérdida no sé, esta de acá es una pérdida que está ahí en la llave de paso, no sé, eso no sé cómo se originó. Pero me contara que rompieron cuando estaban poniendo unos postes. No, eso es en la esquina, eso es en la esquina, la pérdida de agua y a raíz de esa pérdida de agua es intransitable como está la esquina del poserío que hay. Y acá en esta zona porque brota y se hizo, parece una laguna. Sí, sí, y bueno, en el 65 es lo mismo, acá adelante no porque, no sé, está en la vereda, pero el problema es esto. ¿Y de APSA nunca tuvieron novedades? Nunca, nunca, nunca. Ni de APSA ni de la municipalidad. Lo que pasa es que ahora esta gente está ocupada para lograr la renovación, para volver a ser intendente nuevamente y le importan tres pepinos los reclamos. Pero pienso que la mejor propaganda que se pueden hacer es atender bien y mantener las cosas limpias. Porque la ciudad, ustedes que andan saben que es un desastre. El problema me decía que soman tres pérdidas y se está rompiendo toda la calle. Exactamente, sí, sí, es así. Y acá en la laguna esta es impresionante, lo que brota, se hizo como una especie de pantano. Sí, sí. Decí que más o menos con este chico hicimos un tapón, que se vaya ya para el otro lado del agua, porque si no teníamos el agua acá. Por lo menos en las veredas pueden circular. Claro, lógico, sí, sí, sí. Bueno, espero que de una vez por dos aparezca APSA y arregle esto. Esperemos, esperemos. Ellos aumentaron bien el 40% el agua, pero el servicio que prestan es un desastre. Como todo va. Esperemos. 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 Esperemos.